No entiendo por qué la gente te felicita cuando les dices que te has casado. O sea, no entiendo por qué la gente se casa hoy en día. O sea, ¿por qué se enamoran? El enamoramiento está mal concedido. Es como un amarre, posesivo. Como cuando enganchan un candado a un puente, así. O sea, ¿no puede haber una metáfora para el amor más fea que un candado oxidado enganchado a un puente viejo? ¿Qué te ha hecho ser tan dura, eh, Mochilera? No soy dura. No, simplemente no creo en el amor. Menos en el matrimonio. Prefiero tatuarme. Duele menos y dura más.